Cuando usted sienta que está comenzando apenas Recuerde que su fe está soltada A través de sus acciones Y usted dice, he recibido algo Entonces eso intensifica su milagro Y lo termina Si ese es usted y necesita que su milagro termine y sea completado Vaya con los pastores y comience ahora Comience a hacer fila a aquel extremo y dígale al pastor Pero si hay hermanos que quieren recibir sanidad para los oídos Que quieran que Dios les sale sus oídos Pasen al frente Solamente hermanos que quieran recibir sanidad en los oídos Pasen acá adelante Y el resto de ustedes siga adorando a Dios con nosotros Siga adorando a Dios cuando los chicos del grupo lo hacen de una manera suave I want you to I'm waiting for those of you Estoy esperando And I might ask you to pray with me Estoy esperando que pasen los hermanos que quieran recibir sanidad We are not This is not expected a show Pero quiero decirle con todo el respeto que este no es un show The body The body of Christ Which is all of us together Porque el cuerpo de Cristo se tiene que unir We carry the anony Porque nosotros llevamos la unción Así que mientras sigue la adoración Cuando yo ponga mis manos sobre usted Darles la desplicación a todos A los hermanos que han pasado aquí Cuando yo les toque Cuando ustedes estén aquí A todos los que han pasado Y cuando yo ponga mis manos sobre ustedes Usted suelte su fe En otras palabras Lo que usted está haciendo Es decirse a sí mismo Cuando el Dr. Mumba ore por mí Yo voy a recibir mi sanidad Y cuando usted sienta que yo pongo mi mano sobre usted Usted dijo Usted diga Ahí está Y yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo venga y fluya En el nombre de Jesús Le ordeno a ese oído Open Que se abra Open 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 now Que se abra ahora Open 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 now In Jesus name Let her go And I want to come back I'll come back to tell Which is Que oído tiene malo Which is Both of them in the name Of Jesus Open Open now In Jesus name Open Open I want to I want to get Yes Can I have some men To help So I know I want to I want to test I want to test If you close that The one that is The one that was in well Yeah the one that I already said that to her The one that Okay so that is That was in well So close the one that was working Can you hear me She can hear me now Hallelujah God just opened her ear God just opened her ear God just opened her ear Which one Que oído Que oído tiene malo In the name In the name In the name In the name of Jesus Receive I command you Open 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 And when they get up And when they get up What happened over here I need to